Realizamos la apertura de este Comanayagua Cuenta en el Café Luis Gómez, un lugar ideal para iniciar cualquier evento que vaya a subir a las montañas. Imagínense una contada donde se le está dedicando a Samuel Feijó, a Manuel Porto, a Osmel Francis y también a Luis Gómez, por qué no, todo el rescate, las tradiciones, toda la vida de esos seres hacia las comunidades y un poco que está dedicado a todo, a todo el que hace, a Luis Mesa, nuestro amigo Luis que hace poco nos dejó y lo iniciamos allí con la presencia del teatro Los Elementos Completos, cantando, contando, presentando lo que sabemos hacer y que lo hacemos bien. Tuvimos hasta un cuento de José Oriol donde habla que el diablo soltó un caballo de una de las familias y la otra familia, pues dueña del caballo, fue y mató a alguien. Esa familia que recibió esa lección, pues va a matar a otro y así empiezan a matarse de un lado y del otro, de un lado y del otro, de un lado y del otro y cuando ya no podían más, fueron a ver al diablo y le dijeron mira diablo lo que hiciste, mira lo que hiciste, lo que provocaste. Y el diablo dijo, no, 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 yo solamente solté el caballo, lo demás lo hicieron ellos. Y nada, nosotros estamos aquí para contar, no para soltar el caballo, sino para soltar nuestros cuentos, nuestras palabras y que lo pasen bien. Ya estuvimos en las comunidades, por supuesto desde aquí, desde la Sierrita, una sede maravillosa, el Hotelito de la Sierrita, que agradecemos a la dirección de esto, a la administración del hotelito, a los trabajadores por la atención que nos están brindando, es un excelente lugar para partir en cualquier evento, para hacer cualquier evento desde aquí, pues esta zona de Sierrita, el Oasis de la Sierrita, un centro que defiende la tradición, esa tradición de la hierba, del producto propio de la naturaleza, como lo hizo el gallego Otero, porque aquí tenemos a una nieta y bisnieta del gallego Otero, y por supuesto su familia, el esposo de la nieta, pues también está aquí, y presentan un producto maravilloso, un producto para que pueda consumirse, pero también una merienda súper deliciosa, ¿no? Bueno, ahí disfrutamos del té de hojas de jamaica, de flores de jamaica, el té y el refresco, las dos cosas, maravilloso, pasarla por ahí, pero maravillosa fue la contada que hicimos en la primera noche de este evento, maravilloso, maravilloso donde pudimos compartir, ¿quiénes? Cubiche de Manicaragua, Teatro Cubiche en Manicaragua, Teatro de la Fortaleza, allá en la CEN, y el Teatro de los Elementos, con el público presente, 60 y tantas personas estaban en ese pequeño espacio. Bueno, por primera vez nos visita Cubiche, Cubiche es una agrupación que defiende la narración oral, y lo defiende desde sus fundadores, hace 25 años ya, desde sus fundadores, y ese amigo, Arturo Estepa, que lideró durante muchos años esta agrupación, ya no se encuentra entre ellos físicamente, pero sí está en cada contada, en cada lugar que ellos van. Al amigo Arturo, pues nada, desde aquí, nuestro saludo y nuestra contada. Este Cubiche, pues tiene una guerrilla que hacen en la zona montañosa de Manicaragua, y han extendido su programación hasta aquí, hasta como a la Yagua cuenta, quiere decir que lo han incorporado a nosotros como parte de su guerrilla, guerrilla, que bien, ¿no?, para bien. Teatro de la Fortaleza, con un espectáculo de Taimí Blanco, de Airevi Sosa, pues es un espectáculo que rescata los cuentos, las canciones, y sobre todo la literatura publicada por nuestra editorial Mecena, como es el cuento para despertar a Romelia, de la autoridad de Maritza González. Llegaron hasta aquí con nuestras historias, miren qué cosa. El Lolo, que viene a Antonio Ramón Ojeda Pozo, que viene con las historias que conoció, que disfrutó en su encuentro con Samuel Feijóo, con Luis Gómez, pues esas historias, las cosas de Samuel y de Luis, pues él las ha contado, y las está contando, y las va a contar en las comunidades que faltan. Y por otra parte, pues el Teatro de los Elementos, con Iroban, el actor Iroban, bueno, Miguel Pérez, y pues hemos hecho un trabajo, estamos haciendo un trabajo, y vamos a hacer un trabajo a partir de los cuentos que tenemos, como los pataquí, los cuentos de Samuel Feijóo, otras historias populares, y cuentos que nos dejó Alberto Vega Falcón, en encuentros con él, el maestro Veguito. Bueno, queremos agradecer el apoyo, el apoyo que nos están brindando, desde distintas instancias, pero sobre todo el gobierno provincial, de cultura provincial, el apoyo que le dieron a la cultura, y al gobierno municipal, para que esto se pudiera desarrollar. a Transporte de Cumanayagua, Transporte de Cumanayagua, que enseguida, pues, se prestaron para hacer, y puntuales a la hora de estar, puntuales a la hora de salir, pues nada, muchas gracias a todos ellos. Gracias.